Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y develar un estatua de Nemesio 10 en Jardín Zaragoza de Toluca. Como un reconocimiento a su legado en la historia del Estado de México, este lunes fue develada una estatua en honor al empresario Nemesio 10 Riega, de 1909 al 2000, en el Jardín Zaragoza de la ciudad de Toluca, en el evento en el cual se proyectó un video con los logros del gran impulsor del Deportivo Toluca, estuvieron presentes empresarios como Valentín 10 Morodo y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Además de Francisco Zuinaga, Conde, Presidente y Director General del Toluca FC, Valentín 10, hijo de Nemesio 10, recordó el cariño que el empresario sentía por la ciudad de Toluca y por sus ciudadanos. Como muchos españoles, vino cargado de sueños, pero también cargado con la determinación de trabajar para hacerlo realidad. México lo recibió con los brazos abiertos, fue muy generoso con mi padre y esa fue tan solo una de las razones que lo impulsaron a pensar en maneras de retribuir de alguna manera esa generosidad. Lo hizo no solo a través de su labor como empresario, también buscó incendiar de manera positiva en la sociedad, a fin de contribuir al bienestar del país. Por otro lado, Toluca anuncia separación de su director técnico. Los Diablos Rojos del Toluca, a través de un comunicado, informaron de la separación de su director técnico por mutuo acuerdo, esto tras una supuesta denuncia realizada por violencia familiar, realizada el 21 de agosto del 2023. Esto como medida para no entorpecer las investigaciones correspondientes. El entrenador Carlos Esquivel, quien es un jugador histórico de los mexiquenses, estaba al frente del representativo Escarlata en el Torneo Internacional de las Fuerzas Básicas 2023, en donde se estaba enfrentando a otras academias, tanto en la liga BBVA MX, como extranjeras de la talla del Atlético de Madrid, entre otras. El Deportivo Toluca informa, con relación a la información que circula en distintos medios de comunicación sobre la situación personal de Carlos Esquivel Silva, entrenador del equipo que representa al Deportivo Toluca Club en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2023. Se ha tomado la determinación de mutuo acuerdo, su separación de dicho cargo, hasta que las investigaciones correspondientes sean aclaradas y o se obtenga información en concreto, informó Deportivo Toluca a través de un comunicado. Ya por último, jugadores del Toluca levantan interés de equipos europeos. El buen torneo que está teniendo Juan P. Domínguez ha hecho que equipos del viejo continente volteen a verlo para visorearlo. Juan Pablo es un jugador que se ha ganado su lugar en la primera división del fútbol mexicano a pulso, como unas actuaciones con Encaxa y actualmente Toluca. Goles, gambeteo, buena visión de juego y excelente golpeo de balón son solamente algunas características de este mexicano. Pero ¿qué equipos quieren a Juan P. Domínguez? Es el equipo griego del Panathinaikos quien está siguiendo los pasos del mexicano, una liga que le sienta bien a los jugadores nacidos en México. Tal es el caso de Rubén Pineda y el caso más reciente de Rodolfo Pizarro, los cuales jugarán competición europea la próxima temporada. Actualmente solamente es un rumor, no hay ninguna oferta formal. Sería difícil que el Toluca lo deje salir en este mercado de fichajes. Aún así, estas noticias siempre son bien recibidas, ya que muy pocas veces se ve que jugadores mexicanos sean vinculados con equipos europeos. Pero ¿qué otros jugadores del Toluca podrían ir al viejo continente? Toluca FC tiene mucho material de exportación a Europa. Juan P. no es el primero de la lista, ya que hay otros dos nombres que se sondean. El primero es el de Maximiliano Araujo, quien tuvo una excelente participación con la selección uruguaya. Hace algunos días se le vinculó ni más ni menos que con el Napoli. El siguiente es Marcel Ruiz. A pesar de que no ha habido noticias sobre algún equipo interesado, nos sorprendería que en el siguiente mercado de fichajes algún equipo europeo pregunte por sus servicios. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.